Música 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 Déjame volver contigo, quiero ser tu compañera, ser tu amante, ser amigo, dame tiempo amigo mío, sin tu amor yo te he perdido, déjame ser como el aire para poder estar contigo. Música El aire, el aire, sentí de la de tu cuerpo voy a ser el aire Y navegar a mil besos en tu dulce madre El aire, el aire Que libera este tormento, que me ahoga sin sentido Que entrará la luz del día y haya puro laberinto Que querer se me apodera de poder estar contigo Quien me entrega la nostalgia de otros sueños ya vivió ¿De dónde viene el silencio? ¿Quién esconde sus sueños? ¿Quién traiciona un juramento de ilusión inconsentido? Dame el paso, amigo mío, a este corazón herido Sin el fuego de tus labios esta noche tengo Dios mío, dame luz, amigo mío, déjame volar contigo Quiero ser tu compañera, ser tu amante, ser amigo Dame tiempo, amigo mío, sin tu amor yo me he perdido Déjame ser tu amor tú, déjame ser como el aire Para poder estar contigo El aire, nadie rozará tus pelos que no sea el aire Y me pasaré las noches rondando lugares El aire El aire Sentiré la de tu cuerpo voy a hacer el aire Y navegar a mil besos en tus dulces mares El aire El aire El aire Nadie no sabe a tu pelo que no sea el aire Y me pasaré las noches rondando lugares El aire El aire Sentiré la de tu cuerpo El aire Y navegar a mil besos en tus dulces mares El aire El aire Nadie no sabe a tu pelo que no sea el aire Y me pasaré las noches rondando lugares El aire El aire El aire Sentiré la de tu cuerpo El aire ¿Quién te busca amar adentro? ¿Dónde nadan tus suspiros? ¿Quién habita el pensamiento de lo oculto y lo prohibido? ¿Quién maneja el sentimiento? ¿De dónde ¿De dónde nacen los hilos? ¿Quién ocupa esos momentos Cuando tú no estás conmigo? ¿De dónde salen los hilos? ¿Qué recorren ¿Qué recorren Conmigo? Sin tu amor estoy perdido? Déjame ser Déjame ser como el aire Va a poder estar contigo El aire Nadie rozará tu pelo que no sea el aire Y me pasaré Y me pasaré las noches rondando lugares El aire El aire Sentiré la de tu cuerpo voy a hacer el aire Y navegar a mil besos en tus dulces mares El aire Y el aire Que liberaste tu rindo Que me ahoga sin sentido Que estará la luz del día Y a este oscuro laberinto Que querer se me apodera De poder estar contigo ¿Quién me entrega la nostalgia De otros sueños ya vivió? ¿De dónde viene el silencio? ¿Quién esconde sus sonidos? ¿Quién traiciona un juramento De ilusiones consentidos? Dame paz amigo mío A este corazón me río Sin el fuego de tus labios Esta noche tengo frío Dame luz amigo mío Déjame volar contigo Quiero ser tu compañero Ser tu amante Ser tu amigo Dame tiempo amigo mío Sin tu amor estoy perdido Déjame ser como el aire Déjame ser como el aire Para poder estar contigo Y el aire Y el aire Nadie rozará tu pelo Que no sea el aire Y me pasaré la noche rondando tu calle El aire El aire El aire El aire Nadie rozará tu pelo Nadie rozará tu pelo Que no sea el aire Y me pasaré Y me pasaré la noche rondando tu calle El aire El aire El aire El aire Sentiré la de tu cuerpo El aire Y navegará en mis versos En tus dulces mares El aire El aire El aire El aire Nadie rozará tu pelo Que no sea el aire Y me pasaré la noche rondando tu calle El aire El aire El aire Sentiré la de tu cuerpo El aire Y me pasaré la noche rondando tu calle El aire El aire El aire Sentiré la de tu cuerpo El aire Y navegará en mis versos En tus dulces mares El aire El aire El aire Nadie rozará tu pelo Que no sea el aire El aire Y me pasaré la noche rondando tu calle El aire El aire El aire Sentiré la de tu cuerpo El aire El aire El aire El aire Me pides el cielo Y yo te bajo las estrellas Dejando en cada beso Mi cariño Mi cariño más sincero El aire 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 Que nunca te dejara, pero bendiste el amor que yo te daba Y me diste tu veneno, que veaba en mi cuerpo cada vez que te entregaba Cada vez que me decía al oído, que nunca te dejara Pero bendiste el amor que yo te daba, y me diste tu veneno 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 La noche se fue alejando, lentamente llegaba el día Y nos sorprendió dormido con candelas encendidas Momentos inolvidables que llevo en mi corazón Con la divina pastora que nos dio su bendición Noche mar y meña, tamboril y palma Junto a la candela suena la guitarra Y tu corazón con el mío que se enamoraba Noche mar y meña, tamboril y palma Junto a la candela suena la guitarra Y tu corazón con el mío que se enamoraba Noche mar y meña, tamboril y palma Junto a la candela suena la guitarra Y tu corazón con el mío que se enamoraba Noche mar y meña, tamboril y palma Junto a la candela suena la guitarra Que yo te haya querido más que a nadie No te tiene que valer No te tiene que valer Que yo te haya querido más que a nadie No te tiene que valer Pa' tu volver a buscarme Y yo rendirme a tu piel Donde hubo un corazón Dejaste un daño tan grande Donde hubo un corazón Que me enamoro de alguien Y no me muero de amor Siempre fue cosa de dos El amor y los quereres Siempre fue cosa de dos Y cuando uno no quiere El otro lo pierde todo Se pierde todo, todo en esta vida Pero se te olvida todo Pero se te olvida todo Se pierde todo, todo en esta vida Pero se te olvida todo En cambio no se te olvida Cuando se pierde un amor Si lo habré perdido todo Mira si yo te quería Si lo habré perdido todo Que aunque camino y respiro Tengo muerto el corazón Siempre fue cosa de dos El amor y los quereres Siempre fue cosa de dos Y cuando uno no quiere El otro lo pierde todo Que yo haya comido de tu mano No, 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 no No, no te tiene que servir No te tiene que servir Que yo haya comido de tu mano No te tiene que servir Pa' que vayas pregonando Esa tiene que venir Ya no se puede perder, más de lo que yo he perdido Ya no se puede perder, te quiero como algo mío Mientras te odio a la vez Siempre fue cosa de dos, el amor y los quereres Siempre fue cosa de dos, y cuando uno no quiere El otro lo pierde todo Se da todo por perdido, cuando se llega a perder Cuando se llega a perder, se da todo por perdido Cuando se llega a perder, lo más grande que has tenido Pa' no volverlo a tener Aunque lo he perdido todo, y no tengo na' que perder Aunque lo he perdido todo, lo perdería otra vez Pero contigo ya no Siempre fue cosa de dos, el amor y los quereres Siempre fue cosa de dos, y cuando uno no quiere El otro lo pierde todo Un tatuaje, un vaquero, y la camisa rajada Y la camisa rajada, un tatuaje, un vaquero Y la camisa rajada, un zarcillo, un peine negro Y en el bolsillo de atrás Lo he visto junto a la verja, estaba hablando con ella Contándole no sé qué Y cuando la recogía, le gritaba Ayúdame 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 Vigencita de Rocío, ayúdame Te lo juro, todos los años he de venir Ayúdame Ayúdame a seguir Tiene caballo, tiene carreta Coge la manta y viene andando Coge la manta y viene andando Tiene caballo, tiene carreta Y un par de güeyes para engancharlo Y en la de esa potro y yegua Coge la manta y viene andando Con la medalla de plata Con la camisa partida Y un cigarrillo en los labios Y barba de varios días Trae una manta y viene andando Que yo no vengo de rico Presté todo lo que tenía Coge la manta, pum, pico Tabaco pa' siete días Y a verte vengo, Rocío A mí me gusta el relente Y el crujir de las carretas Y el crujir de las carretas A mí me gusta el relente Y el crujir de las carretas Y también que me despierte Un fandango en la candela Y al llegar la amanecía Que el cansancio en la mirada Me dejé medio dormía Que el sol me pegue en la cara A las claritas del día Y cuando llego a tu ermita Ese viernes por la tarde Te veo bajo tu pecho Parece que se me sale El corazón por el pecho Hoy vengo a verte, Rocío Al monteño abre la puerta Al monteño abre la puerta Que la gente no ha venido Que la ermita está desierta Y el corazoncito mío No tiene ganas de juerga Me han dicho en el pueblo mío Como era tan rociera Como era tan rociera Hijo, tu madre se ha ido Ahora vive a la vera De la vienda el rocío Abre la puerta, Rocío Que sin ella estoy perdido Que no se entere mi padre Abre la puerta, Rocío Que quiero ver a mi madre Esa que llevas del brazo Lleva mi sangre en su vena Lleva mi sangre en su vena Esa que llevas del brazo Lleva mi sangre en su vena No vaya a hacerle daño Que yo me muero de pena Yo la llevé nueve meses Al lado de mi corazón Sintiendo su corazón Júrame quererla siempre Por la leche que me amó Ay, ay, si se te rompe el amor Grávate a hierro y fuego Mi nombre y mi dirección Y se la manda de nuevo A la madre que la parió Treinta años de mi vida Con sus minutos y horas Con sus minutos y horas Le he dedicado a mi niña Hasta hacerla una señora Los ojitos de mi cara Por ella daría yo Por ella daría yo Que no derrame una lágrima Por la leche que me amó Ay, ay, si se te rompe el amor Grávate a hierro y fuego Mi nombre y mi dirección Y se la manda de nuevo A la madre que la parió No me dejes la vereda De quererla más que a nadie De quererla más que a nadie De quererla más que a nadie Y en la casa de tu suegra Siempre tendrás una madre Su padre, su padre Su padre de ella preso Una reina te crió Una reina te crió Hazle tu un palacio beso Por la leche que me amó Ay, ay, si se te rompe el amor Grávate a hierro y fuego Mi nombre y mi dirección Y se la manda de nuevo A la madre que la parió Esa que ahora te abraza Es la llave de tu cortío La llave de tu cortío Esa que ahora te abraza Es la llave de tu cortío Y la reina de tu casa Y la madre de tus hijos Siempre tendré dos cucharas Y una cama pa' los dos Y una cama pa' los dos Y dos llaves de mi casa Por la leche que me amó Ay, si se te rompe el amor Grávate a hierro y fuego Mi nombre y mi dirección Y se la manda de nuevo A la madre que la parió A la madre que la parió A la madre que la parió